...y caballeros, aquí está su romano que llegó para quedarse su merolico. Oiga usted, mire nada más que de cabecera. Y usted a las tres palmadas que yo dé van a saber algunas cosas que les van a interesar. Y mire, dice a la una, y dice a las dos, y dice a las personas que viven en México. Oiga usted, nuestro México lindo y querido. Deben de saber que existen, oiga usted, tres tipos de raíces de Ipecacuana. Al saber oiga usted, mire, la blanca, la gris y la negra. La suya, la suya, me está metiendo la madre. Agárrala ahora, italiano, la negra es metiendo la madre aquí en nuestro país. No, no, perdónme, Herculio Doncel, pero estaba yo hablando de la Ipecacuana, no de su pinche madre. Vamos así, hay suficiencia, ¿verdad? Vamos a ver un sentido de la gente, perdóname. No se preocupe, mi añadito. Perdón, perdón. Bueno, usted, como decía, mire usted, caballero, después de la interrupción, oiga usted, mire, yo no soy farmacéutico ni flebotoviano, oiga usted, soy un mero licu y a mucha honra. Mire usted, cuando el mero licu alcanza su mayor lucidez, oiga usted, puede ayudar, iluminar a la gente, caballerito. Mire usted, si no me cree, escúmame la cara, síreme de piedra, soviésteme la madre, caballero. Pues chingue a su madre. Oiga, ¿qué pasó? ¿Qué es eso, señor Ayates? Él nos lo pidió, dijo que escogieran y un vaso de agua y una mentada mano se le niegan a él. Por favor, señor Ayates, no comprende usted que este caballero solamente estaba perorando. ¿Qué es eso, señor? Es que usted nunca ha perorado. Cuando abuso con los frijoles. No, hombre, no, 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 estoy conjugando el verbo perorar. Ah, peror. Yo peroro. ¿Qué perora? Aquí todos peroramos, ¿verdad? Ah, hombre. Bueno, bola de peroros. Ay, yo, ay. ¡Perora! ¿Perora? ¿Perora? ¡Perora! ¡Perora sí me pongo en la mano! ¡No, papá, yo te lo pongo! ¡Ay, cómo no, hombre! ¡No, papá! Si al diablo, al diablo, que es el diablo, lo agarré así de dos parís. Bueno, órale, pues, con dos. ¡Orale, pues, con dos! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, 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 ya!